Hemos abierto este estacionamiento que es el estacionamiento de la Manzana Oeste en el cual hemos colocado las luminarias, hemos hecho un nuevo acceso, hemos colocado una cámara domo para cuestiones de seguridad y bueno, la intención es liberar el espacio que va a ocupar ahora la nueva obra de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿A partir de cuándo se estaría habilitando ya para su uso? Mañana va a estar disponible ya el acceso para poder estacionar y bueno, la luminaria ya está en funcionamiento hace unos días. Profesor, ¿también se están realizando algunas intervenciones en el sector de la Guardia Vieja? En el sector de la Guardia Vieja hay un estacionamiento que está habilitado, pero hemos abierto un portón que no requiere el ingreso a la universidad, sino que vas a poder ingresar directamente al estacionamiento. ¿Y aproximadamente ahí cuántos vehículos? Unos 100 vehículos creo que pueden estar cómodamente y también tiene anexo un estacionamiento de motos y bicicletas. ¿Cuál es el objetivo de todas estas intervenciones que se están realizando? Bueno, el objetivo es poder ir ordenando toda la flota vehicular que hay dentro del campo de la universidad y poder evitar que se estacionen en lugares donde no es apropiado estacionar o que están pintados con los cordones amarillos, que están reservados para situaciones especiales o para discapacitados, que hoy vemos que se ocupan esos lugares, pero no teníamos forma de evitarlo porque estaba totalmente saturado la cantidad de vehículos que había dentro del campus. De esta manera uno puede ir identificando nuevos lugares y poder dejar libres esos espacios que están reservados para otros usos. ¿Todo esto se está reforzando también con señalética? También estamos reforzando señalética. Hemos colocado hoy unas vallas reductoras de velocidad y también indican el sentido de la calle. Pasando a otro tema, secretario, ¿hay novedades del comienzo de la obra de construcción de nuevos edificios de Económicas? Sí, la fecha para comienzo de obra que tiene la empresa es el primero de noviembre, pero en el día de hoy ya han empezado a quitar el manto verde para empezar a construir la obra. Y bueno, en estos días también se va a cambiar el cartel, se va a colocar el cartel de obra y se va a armar un cerco perimetral a toda la obra.